...os gustó, Cayo, dan ganas de ponerse a aislar Cueca. Claro que sí, fue. Mira, Margot, durante todo este lapso hemos estado conversando más bien de instrumentos idiófonos, digamos, campesinos. ¿Hay instrumentos idiófonos en la ciudad, citadino, urbano? Creo que... ¿Qué instrumentos conoces tú que acompañen Cueca de todo esto? Conchas de suelo, los platillos, las cuchadas. A ver, pero hagamos una cosa, ¿por qué no la vamos mostrando bien? ¿Qué esas serían? Conchas de... De choro. Ya. O de almeja. Ya. Ya. Los platillos. Esto se ha tocado un cual bien. Bueno. El paldero. Bien. El tormento. Entonces lo tocaremos en algo acero. Esta viene siendo un... Parece que una copia, ¿no es cierto?, de la... De las palderas españolas, pero... Porque a eso le falta... Lo que le falta es cingana. Bueno. Hay una con una especie de... Ahí, ahí, ese es un instrumento mixto. Con membrana, claro. Claro, porque tiene membrana. Sí, porque el oso... Se es membranófono y ese es el oso no. No, para cual, que le falta la cingana, la pimienta, no sé, el ají, cuando tocan pandereta en cuécanos. Yo le veo... ¿A ti te gusta más la pandereta? Yo le veo... Las van a tocar agua, así nomás, sí. Ahí... Es el invento de... Sí, es creación de... Tú estás ayudando con la lengua, para que hagas ese otro sonido. Ese es invento tuyo. Sí. Ese invento tuyo. Sí, tú lo inventé yo. Sí, igual también, este instrumentito mapuche también se ayuda con la lengua. Y con la caja de resonancia de la lengua. Claro. Uy, va a tocar el base, cualquier cosa, cosas españolas, lo que sea. Igual que los platillos también. Oye, yo he visto en Nantocar también cueca, compañera de cueca, con los metros estos de metal. Sí. Con cajita de fósforo también. Con cajita de fósforo también, pero claro que suena muy despacito. También lo he visto. Y he visto también dentro de una botella dos cucharas y pegarle... También. Sí, pero es que, claro, de eso se... Pero la cueca de chelenero realmente, porque no tiene un sonido... Sino que es muy vano, muy esparramado. Bueno, entonces... Tiene que tener esa percusión fija. Bueno, ¿y qué instrumento tiene esa percusión fija? Ah, el pandero, esto, los platillos... ¿Cuál es ese, vos? El instrumento que... Pero es... Oye, que es bueno observar la forma de tocar. Te dije que toca con la palma, no toca como todos los conjuntos que tocan con los dedos. Es palma. Esto se tocó en las casas, se llama antaña ahora. En las casas remoliendo se tocó esto. Sí, en las casas de tanto también. Entonces, porque se hacen por ahí con unas tabulitas, entonces, como son de tabulitas fines, le hacen a la gente... Es como que le está haciendo cariño a mi chiquilla y con miedo. Claro, ya, claro. Y entonces, le pega nomás. ¡Eso! Ya está. Sin más lástima. Sin más lástima. Oye, ¿quiénes tocaban este instrumento? Porque está pegando a las mujeres. Hombre o mujeres. ¿Hombre o mujeres tocaba el instrumento? Es por tocar las mujeres. ¿Las mujeres? El que cuando hay un hombre que tocaba esto, a ti lo creían que era... Esto también. El hombre no lo tocaba antiguamente. El arpa tampoco la vi tocar yo. Después, pasando los años, el hombre como que se llamaba cuando iba a tocar el arpa. Durante mucho machismo, no sé cómo lo llaman. Ya. Así que el pandero también lo tocaba la mujer. Claro, en todas partes hay estos besos que dicen, ya se fue quien me quería, ¿quién será mi dueña ahora? O será la panderista o será la tañadora. Que siempre tañadora eran... Oye, ¿tú te acuerdas de algún nombre de alguna mujer que había sido buena para cantar cueca y tocar el pandero? Sí, mira aquí en De La Ñaña, por ejemplo, en La Carlina, la Pascualita, aquí en Santiago, de La Carlina. En Santiago, no, no va para eso ya. Bueno, de Las Condenadas también, Ecuador, Pajo, la Soyla Culeba, cantaba bonito. Yo un poco me acuerdo porque estaba muy chico. Las Peñascadas, las Chuechas. ¿Cómo serían esas? Las damas. Es que la cueca era, bueno, no sé, si la cueca ha sido como el tango, ha sido bravo. Bravo, eso, eso. Ha sido de guapo, de cantor y no, y para ser cantor de cueca había que ser, había que ser, mejor no se meta. La cueca es para el cochero, si no, no se meta. Así me parece. Y tenía que estar uno más o menos, para allá meterse, y interesó mucho más cantar, oír cantar, que bailar. Oír cantar. Claro, el ejemplo que le gustaba eran los versos, las melodías, eso es lo que iban saboreando. La gente iba al parque, cuando no había ni micrófono, se ponían porque siempre las doñas de casa, por ejemplo, han cachado en un rinconcito asalonado, y eso, eso dio el billete largo y ahí, y alfombrado por ahí las niñitas y el caballero por ahí medio. Entonces, tenían, eso es lo que les gustaba, a buenos cantores. Fíjate, Hernán, cómo han cambiado las cosas, Hernán. Hoy día casi no se oye. No, y la cueca le ha quitado el sabor, y la cueca es igual que gritar las verduras, es igual que gritar la cebolla. Entonces ahora la cueca la han apitucado, ¿entiendes? Y la han puesto, la han maquillado y ha perdido todo el... Es igual que al que sea un cauceo bate, con cebollita fina, y le van a meterle parte, y le meten este, y ya perdió el cauceo bateo. Claro, oye, pero resulta que estamos en las fiestas patrio, entonces siempre... Hay que recordar. Hay que seguir, digamos, con la cueca, vos. Claro. ¿Qué tal si ahora nos invitamos, es decir, van ustedes, porque yo no voy a cantar, ¿eh? No, pero nosotros vamos a animar. No, no, aquí en este momento no. Primero vamos a ver y a escuchar, a escuchar, como dijiste tú, una cueca en que va a participar Margot, Tocayo Osvaldo y Hernán. Ya. Allá va mi negra, mi negra me retoré nuevo, allá va y fui al ca, hice al canto del amor. Allá va y fui al canto del amor, allá va y recibí la descarga, allá va del fuego, del fuego de una pasión. Allá va mi negra, mi negra me retoré nuevo, sus ojos cual me tralla, allá va me acrillaron, el corazón y el alma, allá va me destrozaron. Allá va que descarga, allá va que descarga, los que me acariciaban, allá va me hicieron daño. Ay, por culpa de sus ojos, allá va, soy un despojo.